¿Qué es la natalidad? ¿Qué es la natalidad? La natalidad de seres nuevos que llegaban al mundo, pero cuidado a propósito de ese tema y de la explosión demográfica, lo que estamos haciendo es creando unos sistemas de control absolutamente inhumanos y evidentemente peligrosos. El control de la natalidad. En muchos lugares del mundo, en muchas sociedades, en muchos núcleos humanos, está muy restringida la natalidad. Las mujeres no quieren tener sino uno o dos hijos, o algunas, ninguno. Pero aquello de las grandes familias de los ocho hijos y de los diez y de los cinco y de los siete, eso está pasando a la historia por lo menos en muchos lugares del mundo. Y estamos apreciando, y nos lo están diciendo, y es tema permanente, de que hay una baja, y una baja sensible en la natalidad. Y eso está dando lugar a un fenómeno que no se analiza suficientemente, el invierno demográfico. ¿En qué consiste el invierno demográfico? En que no nacen suficientes personas, no hay suficiente cantidad de jóvenes para llevar sobre sus hombros el peso fundamental de la organización social cuando estén en edad de soportar semejante responsabilidad. Y eso es una gravedad extraordinaria. El control de la natalidad, llevada a sus extremos, significa que va a haber demasiada cantidad de viejos, que muchos envejecemos y muchos envejecerán por obra de una medicina fantástica y de unos cuidados excepcionales que no conocíamos, y por unas condiciones de vida que han permitido la duración de la vida humana más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado hace unos años. Y eso está sucediendo y eso puede suceder. Demasiada cantidad de viejos y una carencia suficiente de jóvenes para mantener el mundo en su dinamismo. La sociedad se controlaba a sí misma. De acuerdo a sus creencias, a sus posiciones ante la vida, las mujeres y las familias tenían los hijos que querían tener. Y ahí resultaba un cierto equilibrio social absolutamente indispensable. Ah, pero llega a la mano del Estado como siempre. Y el Estado dice, no, este es un tema en el que yo tengo que intervenir y tengo que intervenir a fondo. Y tengo que decir cuántos hijos puede haber en cada familia. Lo que está pasando en China, que en este sentido es la peor de las tiranías imaginables. En una familia china no puede haber más de dos hijos. Lo que significa dos jóvenes por dos viejos. Los viejos cada vez más viejos. Los jóvenes que no tienen sustituto, que no tienen reemplazo. No por una decisión libre de cada uno. No porque a cada uno le parezca que no quiere tener sino dos hijos. Sino por imposición y por manejo reglamentario del Estado. Cuidado. Aquí nos estamos enfrentando a unas circunstancias supremamente peligrosas. Las familias que quieren tener más de dos hijos, ¿por qué no las quieren tener? Y la sociedad en su conjunto. Cuando la gente se envejece y empieza a durar y a durar y a durar, ¿quién los va a mantener? ¿Quién va a llevar el peso, la carga de una producción económica suficiente para sostener un número cada vez mayor de viejos? El control de la natalidad. Bueno es, en su sentido primigenio, básico, que la gente no tenga hijos por tenerlos, que no sean como animalitos, procreando porque les da la gana procrear. Que sea una decisión deliberada, consciente, clara de cada familia, de cada mujer, de cada padre de familia. Pero imposición de la sociedad constituida en un Estado, que cada persona tenga la obligación de tener una determinada cantidad de hijos o de no tenerlos, como lo que pasa en China. Eso es sencillamente, hemos cuidado con estos controles de la natalidad. El invierno demográfico no nos lo estamos inventando. Ya van apareciendo síntomas clarísimos de una baja en la natalidad en ciertos sectores del mundo, en ciertos sectores sociales. En otros, todavía no se cuidan del tema. Los que se están cuidando del tema pueden llegar a tener dificultades enormes. En síntesis, queridos amigos, lo más fácil, pero también lo más preocupante, menos jóvenes para crear el mundo, para darle dinámica, para multiplicar la producción económica en lo que se necesite, para crear nuevas ideas. Menos gente y más viejos para mantener, más viejos para cuidar, más viejos que en algún momento de su existencia representan una carga para la sociedad. El control demográfico, el invierno demográfico, queridos amigos, ese no es un tema que puede quedar en manos del Estado. No es el alcalde el que le diga a usted cuántos hijos pueda tener, ni el presidente el que le diga que ya no puede tener más hijos. Y proceder a algún sistema como una vasectomía o como un procedimiento cualquiera, sobre la mujer o sobre el hombre, para impedir nuevos hijos. Cuidado con esta manifestación despótica del poder estatal. Es de lo más peligroso que puede ocurrir. Temas y temas, asuntos de la mayor gravedad que terminan en poderes excesivos y gravísimos del Estado sobre la vida de la gente. Quiero, bueno, este tema de la tasa de natalidad baja del que hablé en mi nota editorial, es un tema que aquí no preocupa a la gente. Pero el invierno demográfico es una posibilidad enorme. En muchos sectores sociales las mujeres no quieren tener hijos. Eso como se proyecta en el futuro de mar. En muchos jóvenes, en pocos jóvenes sosteniendo muchos viejos. Claro. Y es que, lamentablemente, y aquí yo sí entro a hablar de un asunto, doctor Fernando, que la gente no puede desconocer. La Agenda 2030 tiene marcado, entre otros asuntos, el de evitar que las personas puedan tener hijos. Y entonces se vuelve una cosa como una moda, una costumbre, en la que usted le pregunta a cualquier joven si sería papá, inmediatamente lo niegan. De hecho, lo niegan con argumentos como para qué traerlos a este mundo si cada día está peor, para qué encartarse si lo mejor es disfrutar de la vida. Una cantidad de respuestas que, por supuesto, no atienden a la necesidad que existe precisamente de que la raza humana se mantenga, se esté renovando todo el tiempo. Y ese hundimiento demográfico es realmente preocupante. Espero en 2022 salió el dato más grave en 80 años respecto a ese hundimiento demográfico en el mundo. De manera que tengamos cuidado. Son cosas que sobrevienen. Son realidades que ahí están, frente a nosotros. Y en las que debiéramos tener el mayor de los cuidados. El invierno demográfico, cuidado e impuesto por el Estado. ¿Cómo le parece, pues? El Estado diciéndole a uno cuántos hijos puede tener. Como en China. Aquí no me estoy inventando cosas, ¿no? Claro, claro. Una pareja china no puede tener más de dos hijos. La meten a la cárcel. De manera, y no sé pues si al tercer hijo lo maten o lo dejan vivir. No sé, no sé. Son capaces de cualquier crueldad. Cuidado, cuidado con este tema. Es un tema de primera significación.